Va mucha gente, va mucha gente, vamos acá. ¿Alcanzas o ya no? No, ¿verdad? Ok. Sorry. Es que vi mucha gente y... Por eso. De hecho, según yo había marcado la zona donde no cae nadie. Y me falló la ubicación. ¿Eres tú? No, yo estoy en arriba, pero no me dan ganas de caer ahí. Te dije. Lo perdí de vista, no manches. Eso me ha pasado mucho hoy. Yo mero perro. ¿Fue el que mataste, amor? Yo mero perro. Sí, ya vi. Aquí, si quieres caer. Tengo caja de armor y ya junté una ananita. Pues, ¿entonces qué? ¿Hacemos el contrato o qué onda? Sí. Lo que me ha visto es que aquí ya había... Ay, caramba. Uh, viene auto. Se bajaron. ¿Es uno o dos? Le están disparando a alguien más, eh. Le dispararon de acá. Sí, 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 sí. ¿Cómo no lo maté? No entiendo. Se bajaron. Una caja. ¿Qué dices? ¿Primero contra ellos? ¿Y el otro está...? ¿Dónde está? No lo veo. ¿Qué? ¿Está atrás del árbol o qué onda? Ajá. ¿De este? ¿De este? No lo veo. Chinguento. ¿Desapareció? Aguas, 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 aguas. Oye, ¿qué onda con el otro? No sé. Ahí me marca que está. Lo único que se me ocurre es que a lo mejor se salió de la partida. Voy a tomar zona, ¿ok? Ajá. ¿Qué cosa tan más rara? Sí, ¿y para mí qué se salió? Ahí está, ahí está. Está en el de la derecha. Nice. Traía mochila. Acá hay otra mochila. Trae otra de armor, de... ¿Quieres que tire la de...? Venían bien equipaditos. No manches. Vamos a terminar el contrato. Sí. Estoy así de... ¿Qué me llevo? ¿Qué me llevo? Vámonos. Vámonos, vámonos. Vienen a la tienda. Vienen a la tienda, vienen a la tienda. Hay que esperar que se bajen. Vamos a parar los de tienda. ¿Es uno o dos? Era uno nada más. ¿Viene un auto? Veo a uno. No le dispares, no le dispares. Sí, es el equipo. Oh, sí. Ya lo viste, ¿no? Sí. Me voy a acomodar aquí. Ajá. Se están disparando ellos. Ajá. Los perdí un poquito de vista. Yo ya los perdí. Ahí está. Sí lo puedo bajar, ¿eh? Acá hay otro. Le damos... No, no sé qué son los dos. ¿Por dónde se van a ir? Mira, no sé si ya nos vieron. Hay otros acá. Acá. Lo acabo de ver. ¿Por ahí? Lo acabo de marcar. Oh, no. Sniper, 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 sniper. Cuidado, ya lo vi. Sí. Mata al otro. Buena, buena. Lo había dejado sin shields. Sí. Traigo ataque. Ok, veo a uno. Allá. Me estoy moviendo, me estoy moviendo, me estoy moviendo. Tres teams. ¿Cuántos quedan? Tres teams, ocho. Dos, cuatro. Ah, sí, perdón. Tres, seis. Ah, están completos los teams. Me voy a meter aquí. Ahí están. Pero eso sí, no les dispara. ¿Les tiro el ataque? Sí, tíraselos, tíraselos. Marcavela otra vez. Ok, ya los vi. Ahí en el círculo. Se me hace que la regué. Sí. Era más atrás. No lo quebré. Ahí en azul. Ok. Eso fue de atrás. Eso fue de por acá. Sí. Sí, sí, sí. Se están dando ellos, se están dando ellos, se están dando ellos. Sí, sí, sí. Veo a uno aquí en su caja. No quiero quedar en medio de ellos. Vente por acá. Creo que es por acá. Sí, es por acá. Ya los vi. Están aquí. Uno abajo. Tienen que venir los otros, eh. Quedó, 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 quedó. No veo a los otros. Yo creo que son los de la derecha, ¿no? Sí. Tosen arriba, tosen arriba. No me da nada. ¿Ya los vi? Bien. Bien, bien, bien. Buenísima. Buenísima. Campeones, campeones. Están, tan, 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 tan. ¿Tú te vas a ir a un segundo lugar? Estuvo súper bien. Muy buena. Muy, 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 muy buena.